Buenas tardes, a servicio Juan Martín Díaz. 3-0. Buenas tardes. Buenas tardes. A servicio Juan Martín Díaz. Buenas tardes. Caen ab Заτο. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. ¡Aplausos! ¡Feliz, salimos! ¡Aplausos! 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 0-15. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! Siguiente, por favor. ¡Vamos! Al servicio, Fernando Molina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No puede! Gracias. 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 A servicio, Juan Antidia. Quieren que, por favor. Gracias. ¡Vamos! Gracias. 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 Por favor, no realicen flash durante el partido. Gracias. Gracias. ¡Ven yo! ¡Ven yo! ¡Ven yo! ¡Ven yo! ¡Ven yo, ven yo! ¡Ven de la vida! ¡Ven yo! ¡Ven yo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 30-40 ¡Gracias! 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 ¡Una, una atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Iguales. ¡Bien! 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 ¡Ven! ¡Gracias! 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 20-0. Juego ya por las green. Cuatro segundos en favor. En el segundo. Gracias, por favor. 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 Gracias. 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 Gracias.